...en Cali número 13, en el Valencia, en el minuto 51. ¡Gooooooool! ¡Lesión iba a ser gol! ¡Eso es desequilibrado! ¡A puta madre que te parió! ¡No puedo decirte de la fuerza! ¡No puedo decirte de la fuerza! ¡No! ¡No! ¡No puedo decirte de la fuerza! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Somos canteones del mundo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Vamos, cara de la! ¡Ya se jodió! ¡Oh, man! ¡Estupor idiota! ¡Messi viene! ¡Messi! 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 ¡Fulga! ¡Messi, aquí! ¡Messi! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos Michael Jackson Vamos Maripos, no faltan de la de merda del Ecuador Está buena por eso, mira, mira la cámara Mira la cámara ¡Ecuador! 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 ¡Presa cabezota ahí! No puede con Ecuador ¡Presa cabezota! ¡Ladies and gentlemen, you are the Pinchers Wings! Entering the game for Argentina. Number 5, Lucas Villegas. 4-19 under, with a round run and a 69-10. ¡Vamos a Barcelona! ¡Tirito, tirito! ¡Vamos a la vaca! ¡Vamos! 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 Hay dos campeones de la selección ecuatoriana. Entra el número 17, Jaime Lleguín. ¡Echo! ¡Vamos! ¡Y sale el grupo de millones! ¡Ecuador! ¡Sí! ¡ Aeguador! Aeguador!! ¡Ecuador! Para que escuchen los balanes. ¡Ecuador! 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 ¡Pinche boludo! ¡Torchdown! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Síiii! ¡Síii! ¡Choco! ¡Choco, parote! ¡Choco, lo que sea! ¡Pero dale, López! ¡Choco! ¡Facción! ¡Vamos! 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 ¡Equador! 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 ¡Vamos! ¡Ecuadro! Atención por favor Entra el número 11, Maximiliano Rodríguez instala el número 16 de Cabo Álvarez en la selección argentina en el minuto 79 ¡Golero! ¡Golero! ... ... ... ¡Juega Ecuador Chucha! ¡Juega! ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, papi! ¡I love you, papi! ¡Vamos, papi! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ayúdanos, papi! ¡Ayúdanos! 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 ¿Qué quiere? ¡Mamá también! ¡Como en el Monterrey! ¡Ahí, ahí va! ¡Vay mamá, ¡vay papá! ¡Vay solito! ¡Solito! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oye no me muevas loco! ¡Aloya el juegón! ¡Toma la casa hoy! se cae solito el boludo ese 1 gol, 1 gol 1 gol 1 gol 1 gol 1 gol 1 presión, 1 presión 1 gol 1 gol 2 gol 1 gol 2 gol 2 gol 2 gol 2 gol 2 gol 4 gol ¡Siéntate, abuelo! El técnico, el técnico, el técnico de... ¡Oye, boludo! ¡Oye, boludo! ¡Oye, boludo!